Bueno, empezamos. Bien. Pues, a ver, voy a intentar poneros... Que me enseñó aquí Luis el otro día, que os puedo enseñar desde mi pantalla, ¿no? A esto. Bueno, pues, lo que me ha tocado a mí presentar es la crítica a la filosofía del Estado en Hegel. Aquí os he puesto la primera edición española, es de 1960, y el manuscrito es del 43-44. Él escribe este texto justo antes de ponerse con la obra del Capital y nos lo deja inacabado. Bien, bueno, pues, estamos hablando de un texto de Marx como jovencito, digamos. Y este texto Marx lo realiza más bien como un análisis del discurso. Es decir, él agarra la filosofía del derecho de Hegel y empieza casi a comentar párrafo por párrafo. Entonces, además de una obra inacabada, tenemos como una obra que no está temáticamente ordenada. Entonces, esto, pues, para trabajar con ellos es un poco problemático porque las ideas se van repitiendo todo el rato. Entonces, yo la presentación que he preparado es más bien ver lógicas transversales. Y ya luego, como me imagino que habéis echado un ojo, podríamos entrar quizás, ya viendo las cosas transversales que está Marx pensando sobre el Estado, entrar en cosas más concretas. ¿Qué piensa sobre la Constitución? ¿Qué piensa sobre tal? ¿Los ejemplos históricos? ¿La corona? Etcétera, ¿no? Entonces, bien, pues, como os digo, está Marx haciendo una crítica a la filosofía del derecho, pero él lo llama crítica a la filosofía del Estado. Entonces, él lo que quiere es sonsacar cuál es como la filosofía política que tiene Hegel en relación al Estado. Y la encuentra en su filosofía del derecho. Esto ya dice bastante de lo que es la relación del derecho y lo jurídico en el Estado moderno, la importancia que tiene. Si agarramos otros tipos de Estado, lo jurídico tiene otra relación. Y aquí se ve como base. Eso es una cosa fundamental que él va repitiendo bastante. Entonces, por lo que he podido leer e investigar, también es cierto que Marx, más jovencito, se interesa más por este tema, que luego se mete a la obra del Capital, lo abandona un poco, y al final lo retoma un poco cuando se empieza a pelear con Bakuni, que eso también lo veremos en este seminario en algún momento. Pero su visión se va transformando. Entonces, lo bonito de este texto es que tenemos como su crítica más radical al Estado, a la propia estructura del Estado. Ya luego sus posiciones como que se van atemperando. Y además él encuentra en el Estado una herramienta, etcétera, etcétera. Pero en este texto no lo tenemos tan así. Es decir, hace críticas muy, muy fuertes. Como sabéis, Hegel es un maestro. Es con el que aprende la filosofía materialista. Ahora voy a hablar un poco de eso también. Pero, aún así, él encuentra en su filosofía del derecho la justificación del Estado burgués y moderno. Entonces, su forma de trabajar con él es ir desmontándolo punto por punto. Y nos muestra sobre todo, para mí, hay dos cosas transversales en esta crítica que le hace. La primera es que expone que el discurso hegeliano sobre el Estado es una tautología. Una tautología es algo que se expresa por sí mismo. En filosofía, es como decir, el plátano es amarillo porque es amarillo. Entonces, en filosofía, como se trabaja buscando los fundamentos, Marx le dice a Hegel que no está siendo filosófico en el tratamiento de este problema. Y que lo que está haciendo es simplemente como justificar la existencia del Estado, tal y como es. Y luego, cuando ya empieza a analizar su discurso, ya en la estructura interna, encontramos el segundo elemento, bajo mi punto de vista, que es la visión organicista. Es decir, el Estado es un organismo en el que cada cual tiene su lugar. Entonces, es la justificación de que unos estén jodidos y otros no, básicamente. Entonces, estos dos elementos son los que yo voy a desarrollar de manera más fuerte en esta exposición. Y, bueno, va a ser una exposición bastante filosófica porque también el texto Marx, en el análisis que él está haciendo, está siendo bastante filosófico. Entonces, pues, por ahí también luego nos van a salir las cuestiones políticas y tal, pero digamos que como la base del análisis que está haciendo es filosófico. Ahora voy a explicar eso. Bueno, la estructura de la obra sigue, sigue la obra de Hegel. No tiene mucho más. Hay una introducción que es muy bonita. Bueno, en la edición que yo tenía, que os la mandé por e-mail. Esa introducción es muy buena, dice ya bastantes cosas. Luego se mete con el derecho constitucional, que para él es donde está la base de la Constitución y desde donde se puede ver el concepto que Hegel tiene del Estado. Y en la segunda parte, que se llama la Constitución Interna en sí misma, es donde él desarrolla esto que os decía del organicismo y va viendo como qué lugar le da a cada poder, el poder legislativo, el ejecutivo, incluso habla de la monarquía, que en aquella época todavía estaba esa discusión. Hegel también es defensor de la monarquía dentro del Estado. Y termina diciendo que va a hablar de la opinión pública y ahí se queda. Ahí ya no lo acaba. La gente que ha estudiado esta obra dice que no la termina porque le deja de parecer interesante el tema y que le importa más meterse a escribir el capital directamente. Bien. Voy a comenzar diciendo alguna cosa de la introducción que me parece muy importante. para entender como el movimiento filosófico en el que nos estamos encontrando cuando nos acercamos a este texto. Él hace una crítica de la teología. Empieza por ahí. Pero para él, como sabemos que se ha dicho siempre que Marx, que es muy crítico de la religión y tal, no. Aquí deja bastante claro que no es la religión lo que está criticando, sino la religión convertida en verdad absoluta. En verdad que no es posible de criticar. Y entonces, él aquí adelanta ya el argumento que luego va a desarrollar Carl Smith en la teología política, que básicamente dice que la política moderna es una teología. Es decir, que se explica por sí misma, se valida por sí misma sobre una verdad absoluta aunque parezca una cosa laica. Entonces hay un fondo teológico en la política moderna muy importante. Que no es puesto en duda. Y esto lo enganza con la crítica a la filosofía. Incluso plantea que hay que negar la filosofía para el caso alemán. Esto no es que él esté en contra de la filosofía. Su manera de trabajar es muy filosófica. Es la búsqueda de fundamentos. De desvelar lo que no se ve. Lo que está como subterráneo. Sin embargo, lo que está criticando aquí de la filosofía alemana es que ha llegado a un total de abstracción, de platonismo, que ya no se pregunta por los fundamentos. Entonces es como una pura escolástica. Es decir, un desarrollo conceptual que ha perdido conexión con la realidad y con lo material. Entonces aquí es donde entraría Hegel con su crítica materialista y la vuelta que le da Marx. Ahora os voy a poner un cuadro sobre eso con su materialismo histórico y concreto. Entonces digamos que la filosofía alemana ya parte sobre una base, sobre una verdad, que es la verdad del capital y ya no se pregunta por sus fundamentos. Y entonces ahí trabaja. Esa es la crítica, va, teología, política, filosofía. Y luego lo conecta, que esto es muy interesante, con la reforma protestante. A ver si tengo alguna frase por aquí que queda buenísima. Dice, Lutero ha vencido la servidumbre fundada en la devoción porque ha colocado en su puesto a la servidumbre fundada sobre la convicción. Sigue. Ha infringido la fe en la autoridad porque ha restaurado la autoridad de la fe. Ha transformado a los clérigos en laicos porque ha convertido a los laicos en clérigos. Ha liberado al hombre de la religiosidad externa porque ha recluido la religiosidad en la intimidad del hombre. Ha emancipado al cuerpo de las cadenas porque lo ha encadenado al sentimiento. Porque ha encadenado al sentimiento. Entonces, como sabéis, luego llega Weber y escribe todo lo de la ética protestante, ¿no? Pues esto ya, obviamente, está en Marx. Él se da cuenta de que todo este camino... Él se da cuenta de que la filosofía alemana y la reforma protestante. Esto es básicamente la introducción. Yo creo que es muy importante leer desde aquí ya todo el texto. Ya nos está diciendo que va a desvelar una verdad que está como oculta, ¿no? Bueno, a ver, tenía una cosa más que decir. Ah, sí. Bueno, pues eso, que influye, obviamente, en la obra de Weber, pero también, por supuesto, en Nietzsche y Heidegger. Nietzsche y Heidegger son amantes de los textos de Marx, aunque luego le hacen crítica a su política y todo, pero trabajan mucho desde aquí, desde esta crítica radical que él hace a la filosofía en su tiempo. Entonces, ellos realmente continúan su trabajo, ¿no? Entonces, no hay una negación de la filosofía en sí como foco, sino de lo que es la filosofía en la que él está escribiendo. Y en lo que se han convertido los filósofos, ¿no? Que son como unos justificadores del status quo. Bien, entonces ya tomada, ya pasamos a unos comentarios que os voy a hacer sobre la parte del derecho constitucional, que aquí está como la base. Marx empieza diciendo que hay muchas concepciones posibles del status quo, pero que la que le importa a Hegel solamente es la estructural, entre comillas. Es decir, la de analizar el organismo que se refiere a sí mismo. No se está preguntando sobre su génesis ni sobre otra cosa, ¿no? Entonces, en este organismo, tenemos a la familia y a la sociedad burguesa, como él dice, oscuro fondo material del que sucede la luz material del Estado. Es decir, es una tautología, ¿no? Procede de ellos, y esto es importante, inconsciente y arbitrariamente. Y a su vez son dependientes y subordinados. Entonces, claro, Marx empieza a preguntarse, pero a ver, ¿cómo va a ser posible que algo surja de mí y además yo me subordino a eso? Entonces, aquí empieza como a hacer su trabajo más filosófico, decirle, no se está preguntando realmente por la pregunta fundamental. Entonces, claro, y además lo deja dicho como por ahí un poco de ladillo, que hay un claro paralelismo con lo teológico, con el pecado original. Es decir, Adán y Eva inconscientemente toman la manzana o no sé qué, y desde ahí tienen que vivir encadenados. Es algo así. Es así de duro. Entonces, como que cada cual tiene el lugar que le corresponde. Entonces, el Estado somos todos y a la vez nadie. Entonces, ya no se sabe muy bien quién es, qué manda sobre todos. Entonces, él empieza a desmigar todo esto de manera muy bonita. Entonces, esto se relaciona bastante. Yo estuve ahí investigando un poco con... Hegel leía mucho a Rousseau. Y tiene, yo creo, esa concepción de contrato social. Es decir, para ellos el contrato social es un momento originario, no se sabe cuándo, abstracto, en el que se hace el pacto sobre quién manda, quién no manda. Y se crea como la estructura del Estado. Ese momento originario, para Rousseau, para Hobbes y para tanta gente, es abstracto. Entonces, al hacerlo abstracto, no se están preguntando por los problemas históricos y concretos que llevaron a que eso sea así. Entonces, hay como una cierta aceptación. ¿Sabéis que Joyce, nuestra compañera, estudia Servando Teresa de Mier? Servando Teresa de Mier hace una cosa muy bonita para América Latina, que él dice, Ah, sí, contrato social, claro. Acepta el concepto, pero dice, pero, lo social en América empieza en las leyes de Indias. Entonces, claro, lo está situando en el tiempo y en el espacio, en la historia, en los cuerpos, y ese contrato social está basado en la denigración de los indígenas, en tal, en cual, etc. Entonces, ya tienes ahí un mapa mucho más potente de lo que es eso, y no una mística de, Ah, pues hubo un momento en el que... No. Es como cuando Marx habla de la acumulación originaria. Obviamente, es un concepto, pero él lo tiene que bajar a la historia. Y ahí es donde desarrolla su parte histórica en el Capital, muy bonita, sobre el cercamiento de tierras comunes, etc. Digamos que hay un paralelismo, ¿no? Y esto, a ver si os puedo poner el cuadro que he hecho. Esto tiene que ver con la diferencia, Marx aquí, de fondo, está planteando una diferencia fundamental con el materialismo de Hegel, que es abstracto e idealista. El suyo es concreto e histórico. Aún así, los dos están frente a la filosofía de su tiempo. La filosofía de su tiempo es una filosofía idealista, que viene desde Platón hasta infinito. Entonces, la filosofía idealista lo que plantea es que hay una verdad universal en algún lado y que nosotros simplemente tenemos que tratar de acercarnos a ello. Hegel rompe con esto y dice, no, eso no es así. Aquí ya estamos. Es decir, lo que estamos es ya. Pero él, su materialismo, por ejemplo, ¿por qué es idealista? Porque él analiza el Estado, pero lo analiza como un ente. Entonces, no se pregunta por su génesis, por su concreción, y solamente analiza como su estructura de forma estructural. Y entonces, esta es la crítica que le está haciendo Marx. Y le dice, no, usted también es un idealista, aunque se esté basando en la materia en lo que hay. Lo está haciendo de forma idealista y abstracta. Entonces, si usted, jo, ya hablo como colombiano, bueno, si usted lo concretiza, busca su génesis, ahí ya tiene el fundamento de lo que significa ese Estado. Os voy a tratar de poner el cuadro. He hecho aquí un cuadrito de... ¿Se ve bien? Listo. Ahí lo tenéis. Materialismo abstracto e idealista frente a materialismo concreto e histórico. Ambos contra el idealismo abstracto de Platón. Y aquí es donde se criticará la tautología. Bien. Entonces, digamos que el materialismo ambos están de acuerdo en que hay una estructura y un acontecimiento. Y que hay una dialéctica y entra en bascosa. Entonces, digamos que el Estado es la estructura que surge de ciertos acontecimientos. Pero, lo que importa es dónde uno pone la primacía ontológica. La primacía ontológica es dónde está el lugar desde donde se ve el mundo. Algo así. Entonces, para Hegel está en la estructura. Y por eso solamente se fija en la organización interna que tiene el Estado. Y para Marx está en el acontecimiento. Por eso su materialismo es concreto e histórico. Y entonces él reconoce que de los acontecimientos surgen estructuras. La estructura del capital, la estructura del Estado. Pero, si la primacía ontológica está en el acontecimiento, él lo piensa desde la génesis. Desde cómo eso se ha formado. En vez de solamente mirar eso en su organización interna. Entonces, os pongo, digo, las consecuencias abajo, digo, consecuencias de esto, claro, consecuencias políticas y teóricas de esto. Si uno pone la primacía ontológica en la estructura, he puesto falso neutralismo empiricista. Hegel también es empiricista, pero no se pregunta, es decir, ve las cosas, ve, objetualiza a los sujetos. Él ve a un proletario y dice, ah, sí, es un pobre, pero él está dentro de este sistema porque este sistema funciona así. Y Marx, sin embargo, dice, sí, el proletario es un pobre, pero es un pobre porque la han despojado. Entonces, introduce la historia y no se queda solamente en el momento, como en el momento abstracto y originario, ¿no? Y os pongo ahí, objetualización del sujeto sin crítica. Entonces, de ahí sale una cadena conceptual ya distinta. Ciudadanos, gobernantes, cómo ellos se relacionan, etcétera. Y, sin embargo, si nos metemos al otro plano, al plano histórico, concreto, pues salen otro tipo de conceptos. El Estado es la concreción de la lucha de clases. Los sujetos en movimiento políticamente. Entonces, salen otro tipo de conceptos como la burguesía, el proletariado, etcétera. Bien. Esta sería como la parte que os he dicho del primer elemento tautológico, de explicar cómo el fondo filosófico que está trabajando Hegel y que está trabajando Marx y cómo lo va criticando, ¿no? Ah, que tengo aquí mensajes. No es la filosofía materialista, es la filosofía dialéctica. Hegel no era materialista. Itzel. Si es materialista, Itzel. Lo único que es un materialismo idealista. Bueno, así lo veo yo. Usted dígame lo que piensa. Sandra, ¿qué duda tienes? No, no sé quién está moderando. Listo. Itzel, ¿te escucho? Bueno, no sé cómo sea. Moción. Yo voy a moderar y... Ah, bueno, Itzel quería hablar. No, es justamente... Es que yo le quiero hacer... Yo te quiero hacer una pregunta, Dani, ¿me oyes? Sí, te escucho. Lo que pasa es que yo quería que profundizaras el por qué dices que Hegel es materialista. Justamente es que lo que diferencia a Hegel y a Marx. Entonces, mi pregunta es por qué... O sea, es como en tono de duda. El por qué tú dices que Hegel es materialista. O sea, porque desde mi punto de vista, ambos utilizan la dialéctica. Pero la diferencia entre Marx y Hegel es que Marx es materialista y Hegel es idealista. Entonces, eso es... Porque lo repetiste varias veces, ¿no? Incluso en la diapositiva. Entonces, es como un poco la duda, el por qué dices que Hegel es materialista. Y bueno, cabe aclarar que a mí me cuesta mucho trabajo entender a Hegel y leerlo. Entonces, igual, no sé desde la filosofía el por qué dices que Hegel es materialista. Es que... ¿Qué? Bien, Iztel. Yo lo que... La filosofía de Hegel es una filosofía muy oscura. Por eso es que es difícil leerlo. Y por eso yo creo que Marx empieza en esa introducción diciendo también un poco eso. Es decir, los filósofos han entrado a un grado de abstracción conceptual y es como que parece que no quieren que les entienda. Pero, en el grado de todo eso, uno se da cuenta de que parece que no quieren que les entiendan justamente porque no están realmente hablando sobre nada. Ya es una locura conceptual que por sí misma se desarrolla y que no tiene relación con la realidad. Ahora, Hegel se enfrenta a toda la filosofía de su época idealista porque él dice no hay un concepto de estado ideal porque el concepto de estado ideal es el que ya está aquí. Entonces, él es materialista en ese sentido en el sentido de que no entiende que haya un más allá pero, porque el más allá lo ve aquí. Entonces, para él, lo que hay es ideal. En ese sentido es idealista. Y Marx introduce la crítica. No, no, lo que hay no es ideal. Lo que hay viene de una serie de luchas y de problemas. Y mete la historia. A Hegel no le interesa tanto la historia a nivel filosófico. Él dice el estado es así lo que hay que preocuparse es en ver cómo funciona y en su organización interna. Entonces, en ese sentido es materialista porque rompe con la teología imperante de su tiempo. Pero, y ahí viene luego la crítica de Carl Smith en el siglo XX lo que está haciendo es pasar esa teología que antes estaba situada en un más allá aquí. Y es realmente la misma forma de pensar por eso es idealista. ¿Quién quiere hablar? Listo. Si no ha quedado claro intento explicarlo otra vez. Sigue Andrea y primero Itzel. Bueno, no, es que sí creo que sigo teniendo la misma duda. O sea, en realidad no me queda claro por qué es materialista. Porque justamente esa es la crítica que hace Marx a Hegel. Pero, sí, la verdad no me quedó muy clara la explicación pero si quieres lo dejamos al final y ahorita que participe Andrea. es que no me queda claro por qué Hegel es materialista. Él puede romper con el idealismo alemán de su época pero desde la filosofía sigue siendo muy abstracto. Entonces, nada, solo eso. Igual si quieren lo vemos al final. Voy a buscar alguna explicación. Hola, Dani. Hola, Andrea. Yo también tengo un poco en el tenor de la duda de Itzel porque yo entiendo que Marx en las tesis sobre Feuerbach digamos critica el tipo de materialismo de Feuerbach porque es como un materialismo estático y lo que él dice por materialismo es praxis. Entonces, es como esta actividad humana transformadora de los sujetos. Entonces, no entiendo cómo colocamos a Hegel como materialista si él no ve como la praxis humana transformadora. En todo caso, sería como un materialismo no sé, distinto. Entonces, no sé, me gustaría que andara sobre el concepto que tú tienes de materialismo. Ya. Vale, pues, creo que esa crítica es muy válida también para Hegel. Es un materialismo estático en el que no hay historia pero él basa su filosofía sobre el estudio de lo que hay. En ese sentido es materialista. Es decir, Hegel no te dice que el Estado venga de otro lugar viene de aquí de donde estamos. Entonces, es materialista porque su filosofía parte de lo que hay. No parte de un supuesto cielo ni de nada de eso. Entonces, esto tiene que ver con la época en lo que había pues era la filosofía se separa de la teología que antes estaban juntas. Y dice, no, ahora voy a partir de lo que hay. Entonces, en ese sentido es materialista pero cuando parte de lo que hay no se pregunta por la praxis que existe ahí sino como que solamente lo describe. Entonces, ahí es cuando Marx le dice, no, es que lo tuyo no es ni filosofía en este caso ni un materialismo real porque aunque te estés basando sobre lo que hay no estás introduciendo el movimiento de la historia y la praxis ahí. Entonces, yo así lo veo. Y la crítica que Marx le hace a Feuerbach me parece como muy válida también para Jero. No sé si no he quedado claro ya no sé cómo no sé cómo seguir explicando este tema o lo podríamos dejar para el final o como creer. Bien. Aquí tengo dos frases que a lo mejor nos dan un poco de luz en esto. Dice Marx sobre este idealismo de Hegel. Dice lo único que se trata es de encontrar para las propiedades individuales concretas las adecuadas correspondencias abstractas. Entonces, aquí era como os decía. Es decir, él es idealista porque quiere ver en lo material su correspondencia con su concepto abstracto. Pero busca ahí en lo material. En ese sentido es que yo decía que es materialista pero quiere como subsumir el materialismo en un idealismo. Y por eso mucha gente a Hegel le ha llamado materialismo idealista. Y la siguiente frase sobre esto. Dice, lo importante es que Hegel convierte constantemente a la idea en el sujeto y al sujeto auténtico y real, por ejemplo, la convicción política en el predicado. Cuando, en realidad, el desarrollo corresponde siempre al predicado. El predicado sería ese cuadrito que os he puesto, la primación ontológica del acontecimiento. Se está refiriendo a eso. Bien, entonces, pues, esa primera parte del derecho constitucional sobre todo desarrolla esta cuestión. La cuestión de cómo definir desde dónde vamos a definir el Estado. Entonces, Marx se le contrapone sobre todo en ese sentido. Dice, si tú vas a abordar así el Estado como el Estado en sí mismo es una tautología, entonces no sirve tu análisis realmente para los problemas sociales. Y en la segunda parte va a ver cómo desarrolla desde ya, desde esa concepción ya justificadora del status quo, cómo desarrolla los diferentes elementos que existen en el Estado. Entonces, va a hablar, va a explicar la parte de la constitución interna en sí misma y luego va a desarrollar algunos de esos. Realmente, solamente desarrolla la corona, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Pero a mí como que me parecía más interesante ver la lógica con la que está trabajando Hegel más de lo que piensa sobre una cosa o sobre la otra. Y una vez entendida la lógica, entonces es muy bonito ver cómo Marx le va desmontando todo y le va diciendo no, es que usted aquí está justificando y entonces si lo vemos desde la perspectiva concreta histórica pues lo vemos, podemos sacar otro tipo de conclusiones y así todo el rato va conversando y desbrozando cada párrafo. Bien. Entonces, la primera crítica que le hace Marx ya a esta parte de la constitución interna en sí misma es que le dice que sí. Obviamente, otra vez, es que se repiten mucho las ideas pero por lo que os he dicho, por cómo él trabaja esta obra porque como va desbrozando cada párrafo en cada párrafo siempre encuentra lo mismo y dice ok, vamos a ver la constitución interna en sí misma pero entonces ahí se pierde el sujeto y la agencia, la posibilidad del sujeto de estar y de transformar la historia y las condiciones materiales. es un análisis como diríamos hoy en día como estructuralista, ¿no? Entonces, le critica mucho la visión que tiene en la que empieza a enlazar la idea de unidad con totalidad. Mirad, esto es bastante viejo. Esto está muy inserto en la modernidad católica desde la edad media más o menos. Tenemos a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es de los primeros que empieza a hacer este tipo de política, este tipo de pensamiento político en contraposición con San Agustín. Entonces, lo que plantea Santo Tomás de Aquino es que todos estamos como incluidos en una totalidad desde nuestra propia unidad. Entonces, como que sí que podemos recortarnos y comprendernos y estudiarnos como unidades, los campesinos, la familia, etcétera, los diferentes elementos que hay en una sociedad, pero todos en realidad están interconectados por una totalidad. Obviamente, la edad media tiene un concepto lógico muy fuerte que es Dios, etcétera. Pero esto luego se seculariza y sigue planteándose lo mismo pero en vez de Dios está el bien común. Entonces, esto es un concepto fundamental. El bien público, el bien común, por todos es que se hacen las cosas. Entonces, por ejemplo, estamos en Brasil y el bien común dice que hay que desalojar una favela. Y a lo mejor esa pequeña unidad se jode, pero es que lo importante es la totalidad. Entonces, esta versión se llama organicista porque la metáfora es un cuerpo. Tengo aquí un cuadrito que he hecho. Ahí os lo pongo. La metáfora es un cuerpo. Entonces, digamos que todo lo que se llamaba derecho natural en la edad media, que uno tiene derecho porque naturalmente es así, entonces como que hay unos nacidos para gobernar, otros nacidos para servir, otros nacidos para ser campesinos, en Rousseau, en Hegel, en toda esta gente como que se seculariza. Se hace laico pero el fondo sigue siendo el mismo. Entonces, es una visión donde uno puede ser un pie, estar abajo, jodido, pisoteado, pero en realidad está dentro del todo. Entonces, esto es un argumento muy parecido a la socialdemocracia. Yo creo que toda esta línea va para allá. Y entonces, lo que nos uniría es el bien común. Pero nunca, le dice Marx a Hegel, nunca se está preguntando por ese interés general qué es. Es decir, se queda en lo abstracto. Y Marx dice, no sé, nosotros estamos hablando de interés general, estamos hablando del interés de la élite blanca capitalista, burguesa. Entonces, él dice, sí, 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 todos funcionamos como unidades y totalidades, ahí está de acuerdo con Hegel, como unidades dentro de una totalidad, pero esa totalidad es la totalidad de la propiedad privada y no la del Estado. Entonces, como que el fundamento oscuro que nunca se desvela por el análisis idealista, encuentra, desde un análisis materialista, el desvelamiento de que el fondo y la base no es el texto constitucional o un supuesto contrato social abstracto, sino la existencia de la propiedad privada y de esa relación social que luego va a desarrollar en el capital. Entonces, dicen los autores que han analizado esta obra que cuando Marx llega a este punto es cuando ya no le sirve seguir por aquí, porque lo que quiere es ver cómo funciona esa relación social que está de base. Entonces, la estructura política que ha salido de ahí, que ha sido el Estado, se le queda como en un segundo plano de análisis. Entonces, primero como que tendría que ir para acá y tal. Y en este momento es en el que en el que abandona esta obra. Entonces, me ha apuntado aquí algunas frases que él dice le da su lógica un cuerpo político, pero no da la lógica del cuerpo político. Sí, Rubén. Materialismo metafísico. Exactamente. Gracias. Le da su lógica a un cuerpo político. Piensen, piensen. Él ya tiene una lógica. Él ya está en lo abstracto, ¿sabe? El Estado es esto, esto y esto, esto. Y le da un cuerpo político. Es decir, le busca, vale, pues dentro de esta lógica el poder ejecutivo se va a encargar de esto y el legislativo de lo otro y tal. Pero dice, pero no da la lógica de ese cuerpo político que es lo que él desvela como propiedad privada. Entonces, otra cosa que hay que decir es que, bueno, a ver, Hegel obviamente es un buen filósofo también. Marx también le aprueba bastantes cosas en este texto. Incluso se da cuenta, dice Hegel, que es realmente bastante inteligente, se da cuenta que en el cuerpo hay tensiones. Pero, claro, él dice, son tensiones y conflictos dentro del organismo pero que son, como digamos, funcionales al organismo. Es decir, que él acepta el conflicto pero como parte del funcionamiento del organismo. es decir, el Estado, la sociedad humana no es una sociedad pacífica pero siempre va hacia el interés general. Entonces, él ve varias tensiones. Tengo aquí algunas apuntadas. Por ejemplo, la cuestión de la monarquía con la cuestión de los burgueses. porque Hegel sí que hace una defensa de la monarquía. El monarca es como por derecho natural al que le toca estar ahí. Pero dice, pero claro, cuando entra la burguesía ahí hay una colisión de poder en ese cuerpo político. Entonces, lo que desarrolla el organismo es un elemento mediador. Y él dice, las cortes son un elemento mediador entre la sociedad burguesa y los gobernantes, los monarcas. Entonces, digamos como que sí que acepta el conflicto y la tensión, pero siempre le encuentra una relación dentro de ese organismo. Entonces, siempre funciona en la lógica de la unidad-totalidad. Entonces, aquí es cuando Marx le dice, sí, eso es cierto, pero hay dominación dentro de ahí. Bien, entonces, nos habla de el poder ejecutivo. Y, bueno, Marx le va a hacer trizas todo el rato todo, porque le dice, no, pero, por ejemplo, ahí tenía una muy buena, la tengo que encontrar. Claro, por ejemplo, le dice Marx, todo pueblo tiene la constitución que le corresponde y conviene. Eso dice Hegel. Entonces, digamos que aunque la gente esté jodida, es como que tiene que estar jodida, en pro del interés general. Entonces, por eso, Marx encuentra en Hegel la justificación del Estado y, por tanto, también del capitalismo, que está en la base y que es lo que él nunca quiere enfrentar. Entonces, siempre entramos en relaciones de tautología. El rey es el soberano porque le respalda la soberanía que es la voluntad popular, el interés general. y hay un conflicto, van a surgir mediaciones, etcétera, y es que el organismo no está funcionando bien. Pero, digamos, como que el idealismo de que el organismo funcione bien es que cada uno esté en su lugar. Entonces, Marx dice, es cierto que cada uno está en un lugar y que uno es un pie y el otro es una cabeza, pero eso no está bien y eso viene de una historia de despojo y dominación. Eso es lo que no se pregunta Hegel cuando piensa el Estado. Entonces, a Hegel le parece bien que las cosas estén así y Marx dice, no, sí, sí, están así, pero está mal. Entonces, aparte de decirle usted no ha visto la base de todo esto que son las relaciones capitalistas y tiene una forma tautológica de filosofar, es decir, que las cosas se explican por sí mismas y no por un conflicto matrimonio histórico, aparte de eso, usted también está justificando lo que ha hecho. Porque, obviamente, también, pues, él tiene una buena posición social, etcétera. Entonces, es muy bonito y por eso he hablado de Santo Tomás de Aquino relacionarlo con la filosofía política escolástica, que además es la que llega a América con la conquista, porque, digamos, que cada uno tiene su lugar por naturaleza y eso es lo que nos conviene a todos. Y si uno ve la política actual, esto sigue funcionando de manera muy fuerte. Cuando se hacen cosas muy jodidas, casi siempre, el argumento es el bien común. Cuando Estados Unidos invade Irak, es por el bien común de la humanidad, etcétera. y esa es la logia que Marx quiere desvelar y le dice no es el bien común el interés general, lo que tú estás llamando interés general es el interés de la clase de la élite capitalista burguesa. Y, bueno, esto sería la concepción organicista. Tengo más cosas por ahí apuntadas, pero creo que que aquí lo podemos dejar y entrar un poco de debate. Ok. ¿Ya? Mi definición de materialismo filosófico joder pues básicamente es aquella reflexión que emerge de las condiciones reales concretas y materiales y que no piensa que haya como una idea prefabricada hacia donde tienen que ir las condiciones materiales, sino que ellas ya son en sí fundamento y ya está. Es decir, yo lo vería así de sencillo. Pero, ¿qué sucede? Que siempre las condiciones reales y materiales suelen tender a crear estructuras y en esta creación de estructuras que en filosofía se llama excedente de sentido del acontecimiento, este excedente es lo que los filósofos toman como base en vez de tomar como base el lugar de donde ha emergido. Entonces, digamos que están falseando la realidad y la irrupción del materialismo histórico y concreto bajo mi punto de vista regresa al fundamento y a la base de donde han surgido las ideas. Es decir, las ideas no están en el aire y etcétera, están en los cuerpos, en los sujetos y allí es donde se desarrollan en lo material y entonces ahí es donde uno tiene que que ver cómo están funcionando. Por eso os puse el ejemplo de Servando Teresa de Mier cuando dice, cuando rompe el idealismo del contrato social y dice, ah sí, sí, claro, contrato social, el momento en el que el pacto y tal, en América fueron las leyes de Indias basadas en la conquista, en la inferioridad del habitante indígena y un sistema capitalista además mezclado con la división racial, etcétera. Realmente yo hasta ahí podría decir, es decir, tampoco soy filósofo, recordad, aunque esté en ese campo yo vengo de la antropología y allí los, de hecho, son bastante idealistas a la hora de ver los conceptos también en esa disciplina, pero no podría dar como una definición mucho más, no sé, es que tampoco entiendo básicamente eso. Los filósofos consideran que la materia es primaria en el caso del materialismo y la conciencia secundaria, entonces esta es producto de la misma materia, a su modo de ver la materia es eterna, jamás la ha creado a nadie, en el mundo no existen fuerzas sobrenaturales del más allá y por lo que respecta a la conciencia, esta es producto del desarrollo histórico de la materia, una propiedad de un cuerpo material extraordinariamente complejo, en este caso el cerebro humano. Y en el caso del idealismo, para los filósofos consideran que es primero el espíritu y la conciencia, a juicio suyo la conciencia ha existido antes que la materia y ha engendrado, es decir, ha traído a la vida a esta segunda, es la base de todo lo existente. Y lo que creo que hay más confusión acá en cuanto a esto es que una vez que hemos definido qué es materialismo y qué es idealismo pasamos a cuál es el método de conocimiento para explicarse el desarrollo natural o social del mundo. En este caso existen dos posturas que es el método dialéctico y el método metafísico. En la dialéctica como método de investigación es un método de pensamiento que se opone a la metafísica. La metafísica de pensamiento trata de abstracciones, considera las cosas cada una por sí misma en abstracción de sus condiciones reales de existencia y de sus encadenamientos y considera las cosas como fijas e inmutables. Permítame, ya me distrajo Cristian. Fijas e inmutables y deja a un lado sus cambios y sus desarrollos reales, en consecuencia intenta fórmulas rígidas y establece siempre la antítesis inflexible y segura. Y en el caso de la dialéctica voy, 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 voy se refiere al arte de descubrir la verdad poniendo de manifiesto las contradicciones implícitas en la argumentación del adversario y superando estas contradicciones. Y ya, para no alargarme tanto. Vale, pero ¿qué queréis que os cuente? Sí, muy de acuerdo con lo que ha leído Rubén. Lo único que también lo que nos pasa con los conceptos es que muchas veces están muy cargados de sentido y es pues es difícil definirlos. Por ejemplo, Rubén contraponía el método dialéctico con el método metafísico y estoy de acuerdo y está bien, pero claro, metafísica también es una palabra que se utiliza para muchas más cosas. Pero estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Y yo sí que considero que es dialéctico. Pues yo creo que es una dialéctica idealista. Lo he dicho antes es una frase, ¿no? Trata así de buscar correspondencia entre la idea que tiene la idea que tiene. Cada vez es mucho. Cuando el mar trabaja al revés. ¿Vale? Dice, no, no, es que lo que es un poder judicial es el resultado de esto, de esto, de esto con el que matriera. Entonces, esas dos formas de trabajar son las cosas más importantes de dejar claro que no solamente son diferentes métodos filosóficos de ver la vida y la historia. De ver, que el espíritu crea la materia o la materia crea el espíritu, ¿no? No es que ponerse en el lado de pensar que el espíritu es el que crea la materia es una forma de justificar el orden. Pero luego es complicado porque también hay idealistas que son revolucionarios porque ponen en el lugar del ideal la revolución. Y entonces dicen Y lo material se tendría que acercar a eso y por eso podemos justificar una revolución. Entonces, digamos que estas conversaciones, justamente nosotros también a veces nos metemos en el propio debate con el tema conceptual. Y sin embargo, si vamos como al acontecimiento, que es lo que nos está diciendo Marx, vamos a tener una lectura mucho más real, concreta y material de la situación. Y la otra lectura puede caer fácilmente en una justificación de lo que existe. Bueno, yo nada más quería como, no sé si complementar lo que mencionó ahorita Daniel, que a lo mejor nada más la confusión mayor, yo creo que fue que mencionaste materialismo idealista, cuando son como posturas totalmente contrarias, ¿no? Y no sé, yo lo entiendo así, no sé los demás, ¿no? Y a mí fue lo que más confusión me generó. Pero ya, a lo mejor te refieres al materialismo metafísico, o a lo bueno que ya mencionamos a David Baitzel y yo, o idealista dialéctico, que para nosotros es genio. Pero, no sé, ya, si quieres continúa o alguien más quiere decir algo. Bueno, estoy muy de acuerdo contigo, pero, claro, es que a lo mejor era también mi forma de llamarlo. Yo he visto, me puse a leer y di que hay bastante también debate en torno a eso. Pero, como que me decanté por entender que es materialista justamente por toda esa revuelta que enfrenta a los idealistas teológicos de su época. Pero sí que puedo entender que la mayoría de interpretaciones dicen, no, Hegel, aunque no crea en Dios, para él el Estado es Dios. Y la Iglesia sería como la burocracia del Estado. Es decir, realmente sigue siendo el mismo tipo de pensamiento idealista, ¿no? Aunque en vez de Dios ponga la figura, una figura realmente existente que es el Estado. Pero no es el Estado realmente existente, sino su idea extra ideal de Estado. Entonces, vamos, sí, puedo aceptar, ¿eh? Que no se comprenda eso como materialismo. Lo puedo aceptar. Y, chicos, pues no sé muy bien qué más contaros. Es que la verdad que el texto no da para mucho más. Es un texto muy duro y muy jodido de leer. Es que en cada párrafo le va encontrando casi siempre las mismas cuestiones. Entonces, pues para mí por eso fue una manera de presentarlo. Es decir, por un lado ver esta discusión filosófica de los diferentes métodos. Y por otro, que es el que más me parece interesante, las consecuencias que cada forma de pensar pueden llevar al análisis político y social. Y a cómo tomarse uno la vida. Es decir, tomártela desde las condiciones materiales realmente existentes, que si no te gustan, tú las cambias. O tomarte como que, ah, es que las cosas son así y a mí este es el lugar natural que me ha tocado en la historia. Entonces, claro, estamos entre una filosofía que posibilita el cambio y otra que justifica el orden. ¿Listo? Bueno, yo tenía entendido así, igual que los compañeros, esa idea del aspecto filosófico del idealismo y el materialismo, ¿no? Bueno, cuando se leyó el prólogo a la contribución, si no me acuerdo de una parte de ese aspecto materialista, ¿no? Donde dice que no es la conciencia lo que determina al ser social. Cuando hablamos de la conciencia determina al ser social, estamos hablando del idealismo, del que habló bien Rubén. Sino que el ser social determina la conciencia y estamos hablando del materialismo. Que explica que las relaciones materiales, o sea, las relaciones sociales, las relaciones de convivencia, lo que existe, es lo que determina, digamos, el pensamiento del ser humano, ¿no? A diferencia de los idealistas que, como también ya bien lo comentaron, se planteaba la existencia de algo, digamos, lo más fácil para explicarlo con un voto, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, parte de esta discusión, más allá de, no sé, de como lo vea Hegel, ¿no? O sea, creo que en ese sentido es como la importancia que, bueno, que yo rescato del texto y que rescato de la idea filosófica que nos queremos, digamos, o queremos comprender para andar más en la cuestión del Estado. Y ya. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Sí se escucha bien? Ok. Bueno, pues primeramente un saludo ahí a toda la banda, no pude estar por ahí el día de hoy, pero bueno, pues ya estoy conectado aquí con la magia de la tecnología, en la sociedad del conocimiento, y pues bueno, yo lo que quería comentar un poco acerca de, apenas me estoy metiendo un poco a la discusión, estoy viendo esta onda del idealismo y el materialismo, y, pero antes quería comentar un poco sobre la cuestión del entorno de la obra. Bueno, así como lo he venido diciendo, realmente no soy una persona que esté de alguna forma muy a favor con esa ruptura del Marx joven y el Marx maduro. Sin embargo, me parece que sí, y ustedes ahorita ya lo están notando, hay una amplia diferencia entre esos textos a, pues ya todavía un manifiesto, no se diga, por ejemplo, un crítica al programa de Gota, un Capital, etc. Realmente, he de decir que esta obra no es la mejor obra para analizar el tema del Estado. ¿Por qué? Bueno, porque todavía ahí se deja ver mucho la influencia del idealismo de Marx, pues rescatado de Hegel. Aunque haga una crítica y pareciese ser muy materialista, o realmente no sé hasta qué tanto materialista, pues realmente Marx aquí todavía está muy influenciado por ese hegelianismo de su primera fase, digamos, por decirlo así. ¿Cuál es el entorno de la obra? Bueno, pues aquí Marx todavía está con los jóvenes hegelianos. Él se encarga de echarse un tiro ahí, sobre todo, más que responderle a Hegel. Él no le está respondiendo directamente a Hegel, le está respondiendo a la llamada Sagrada Familia. Esa Sagrada Familia no era más que Otto Bauer y Bruno Bauer, que precisamente eran los jóvenes hegelianos, los jóvenes académicos, vamos a decirlo así, pues que se encontraban en la liga donde él en algún momento participó. Por eso después escribirá un libro que se llama así como tal, La Sagrada Familia. Ahora, más que, como lo decía, no es una respuesta a Hegel, es precisamente a ellos. Ahora, ¿por qué a ellos? ¿Por qué específicamente a ellos es esa respuesta? Aunque ahí no se nombre a ninguno de ellos, porque específicamente una de las ideas... Bueno, si ustedes leyeron la parte de la introducción, me parece que ya la habrán discutido un poco, o la primera parte, realmente a Marx le preocupa mucho el tema de la consolidación, del desarrollo de la Alemania en ese momento, que a lo mejor no se llamaba Alemania, eran los estados prusianos, Austria, etcétera, etcétera. La cuestión es que a Marx le preocupaba tanto esa unificación de todos esos estados que después conformarían ya la Alemania como tal, así bien como tal, pero la idea es que Alemania estaba no un tanto desarrollada como el caso, por ejemplo, francés, como el caso inglés, y eso a él tanto le preocupaba. Y ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la obra? Pues la cuestión es que, como esos jóvenes hegelianos, de alguna forma justificaban el mismo método que hacía Hegel, el estado absoluto en su momento era la idea, precisamente, o en este caso el concepto, es que son varias categorías, el concepto, la idea, como lo va a ir desarrollando, o el espíritu, va a ser encarnado en el más alto zenith, que sería propiamente el estado, ¿no? Así lo ve, como, eso es como su fin de la historia para Hegel, ¿no? El estado, pero el estado obviamente burgués. Después, obviamente, pues va a sacar otras categorías, la sociedad civil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Marx, obviamente, le está dando respuesta a estos cuates, a según a mi entender y hasta lo que yo he podido verificar, puesto que ellos, de alguna forma, lo que están tratando de justificar, porque hay una parte muy pesada para en ese entonces, en todas estas partes que componen la Alemania, que es sobre todo el aspecto de la religión. Hay una muy fuerte carga religiosa, que es la que les está atrás impulsando la legitimación del estado burgués, en este caso la idea absoluta hegeliana, y entonces estos jóvenes, pues, están muy, pero muy arraigados en esa idea, vamos a decirlo así, idealista, pero no es el mismo idealismo que el hegeliano, sino es un idealismo más, ¿cómo decirlo?, más divino. Es que no lo podría explicar ahorita. Entonces, cuando Marx está haciendo esto del opio del pueblo y la religión, véase que no está fustigando la religión como la idea de Dios, o sea, como la creencia de la sociedad, sino como la legitimación que se está arrastrando a la idea del estado, como ese impulso de ese espíritu absoluto que estos compas, los jóvenes hegelianos, la sagrada familia, pues venían impulsando para el establecimiento del proyecto burgués en Alemania, pero era un proyecto muy atrasado con respecto, por ejemplo, a Inglaterra y a Francia. Y eso es lo que a Marx le está preocupando, como que de alguna forma desmenuzar. Pero vuelvo a lo mismo, y ya con esto termino. Marx, ah, perdón, los tiempos de participación, ok. Bueno, ya nada más concluyo con esto. Marx, este, a Marx le preocupa tanto ir desnudando esa idea abstracta, abstracta, inconcreta, realmente, que se trae sobre el caso de lo que es el impulso que da el desarrollo del estado, ese espíritu absoluto, que después Hegel, bueno, precisamente ahí está muy influenciado de la fenomenología, del espíritu de Hegel, que es realmente muy diferente a lo que le está dando la interpretación de la sagrada familia. O sea, va a haber una diferencia, no la podría ahorita explicar. Pero bueno, eso es lo que a Marx le está realmente preocupando, y realmente, este, ¿cómo decirlo? Vuelvo a decir, no es la mejor obra para estudiar el estado esta. De hecho, podríamos decirlo que es una obra que de hecho en vida él ni siquiera se atrevió a publicar. Se la publicaron después, pero porque precisamente se dio cuenta que nada más era una aclaración para él, de hecho no se publicó. Pero bueno, esa es mi participación ahorita. Bueno, yo quería decir que, un poco en el mismo sentido en el que estaba hablando Mar, se me hace importante indicar, o bueno, recuperar un poco lo que está planteado en la introducción del texto, que ya nos había dicho Daniel que era interesante, y creo que vale la pena ahora mostrar un poco los elementos que están ahí vertidos, porque Marx en esa introducción está claramente diciendo que para él la filosofía alemana, digo, en su máxima expresión que es la de Hegel, está digamos que por delante de la historia de Alemania, hace un contraste entre la filosofía o el desarrollo de la filosofía y el desarrollo de la historia. Y entonces empieza a decir, nosotros como alemanes sentimos que en este momento histórico en el que el país está integrando bajo un poder, digamos, absolutista, ya estamos llegando a ese ideal filosófico que se había planteado con Hegel, que era el de la, digamos, el de un estado perfecto, el de un estado que pudiera funcionar a partir de la razón, que finalmente es un elemento importante en Hegel, y que pudiera, digamos, colocar en su justa medida, digamos, lo que le corresponde a cada quien, o sea, digamos, determinar el espacio que va a jugar cada quien en la sociedad, darle su lugar justo, y de esa manera realizar, digamos, la expectativa de la idea que era la de un estado de ese tipo, un estado racional, un estado justo, un estado perfecto, y entonces Marx dice que esa historia de la filosofía está, digamos, desfasada porque pareciera que con el absolutismo que está llegando en ese momento a Alemania ya estamos por fin en esa expresión de la idea, cuando él, bueno, cuando Marx dice, más bien no es eso lo que está pasando, sino que en verdad Alemania está por detrás de la historia del resto de Europa Occidental, y ahí se puede ver este contraste entre materialismo y idealismo, por un lado va el idealismo de Hegel, que me parece que en la obra sí se está criticando, no es tanto a los hegelianos sino a Hegel, por un lado va el idealismo de Hegel, que quiere llegar a esta figura perfecta, absolutista, y por otro lado va el materialismo de Marx, que él mismo dice, claramente no, coloca a Alemania no por delante, sino por detrás del resto de Europa Occidental, y lo contrasta con el resto de los países, dice Francia, Inglaterra, están abandonando las formas monopolistas, resultantes de este estado absolutista, y están abriendo paso a libre comercio, y están abriendo paso a la formación del proletariado, están abriendo paso a una nueva historia, que será la historia del proletariado, con eso termina la introducción. Entonces creo que ahí se puede observar bien el contraste entre materialismo e idealismo, o sea, el idealismo es, según yo lo entendí a partir del texto, una especie como de desarrollo de la idea, la idea está inicialmente ahí presente, digamos como perfecta, y a partir de la materialidad tiene que llegar nuevamente a la idea perfecta, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Está primero la idea de un mundo que debiera ser ideal, perfecto, etcétera, pero la materia no lo hace posible, porque la materia siempre es imperfecta, la materialidad siempre tiene una serie de complicaciones, y lo mejor sería llegar a un mundo en el que el Estado, en la cabeza de una persona absolutista, pudiera, digamos, establecer un mundo justo, y eso sería la expresión material de la primera idea de la que estaba hablando. Pero en el caso del materialismo de Marx, ahí la lectura de la historia es a partir de los acontecimientos, la lectura de la historia es a partir de la acción del sujeto, y entonces en el sentido no de una idea que se desarrolla, sino de una materia, de la materialidad desarrollada por los sujetos. Entonces creo que ahí ese elemento podría servirnos para poder hacer este contraste, y mostrar cómo es que Marx sí está criticando la idea del Estado en Hegel, a partir de que no sería el desarrollo de la idea, sino de los acontecimientos, o sea, de los eventos que el sujeto va desarrollando a partir de su historia. Nada más. Así como leyó Rubén hace algún momento sobre el proyecto del socialismo utópico. Lo planteo abiertamente a quien quiera responder, por favor. Cristian, oye, estamos comentando acá que, bueno, no, no es para mí, es para todos. Bueno, independientemente de lo que iba a comentar, ¿recuerdas el texto que, el manifiesto, que estábamos comentando en la clase pasada, en la parte de los socialismos? Yo más o menos tengo entendido que Marx propone el socialismo utópico, no, más bien existe la idea del socialismo. Pero, ya te anoté ahorita, Héctor. Deja que acabes. Sí, entonces. Ok. Tranquilo, tranquilo. Entonces, el socialismo es una idea de sociedad justa, donde haya un bien común, sin propiedad privada, o sea, tiene como sus características. El problema es que antes se le llama utópico, porque no es realizable. Entonces, lo que viene a hacer Marx es darle unas bases teóricas y científicas para su construcción, por lo tanto pasa a ser el socialismo científico. Pero bueno, eso es como un comentario, pero sin embargo él lo explica mejor en el manifiesto. Bueno, con respecto a esa pregunta, sí, pues bueno, para regresar un poco al tema, el socialismo se hace científico, bueno, de acuerdo a lo que hace Marx en su método. Se le llama socialismos utópicos, y los menciona Marx y Engels, aquellos socialismos previos a su método, o cuáles son estos dos que ellos mencionan, al cooperativismo de Robert Owen, y a la idea del falanderio, y la idea de la estructura, de la historia que genera Charles Fourier. ¿Pero por qué para Marx y para Engels son utópicos? Porque en realidad no existe un método de... que en realidad desarrolle el proceso histórico. ¿Y cuál es lo esencial que Marx descubre para que este proceso sea de cambio, digamos, dentro de la sociedad, sea un tránsito histórico? Y es algo fundamental que creo que la clase pasada, igual y no lo comentamos, es la lucha de clases. ¿No qué? Y a cubrir en la lucha de clases, él encuentra como ese... él encontrar eso como el motor de la historia, le da un carácter científico a la idea del socialismo. Pero él considera a ellos dos... Hay muchos socialismos previos al de Marx. Te digo, Charles Fourier, Robert Owen, está... ¿Cómo se llama este? Saint-Simon, también, francés, es el socialismo utópico francés, y el inglés realizado por Robert Owen. Pero él dice que ninguno de los dos puede, en realidad, transformar hacia la sociedad, llevar a la sociedad, a transitarla hacia el socialismo. ¿Ya? La vez pasada en el manifiesto está la sección del socialismo, pequeño burgués, del socialismo alemán, etc. Efectivamente, como dice Héctor, nos faltó esa parte. Hay un texto muy bonito de Engels, precisamente, que se llama El socialismo utópico al socialismo científico. A lo mejor ahí se desarrolla un poco más. Ya dijo muchas cosas Héctor. Lo que había que apuntar, digo, nada más para aclarar un poco, es que, bueno, también, el socialismo de estos compas, vamos a decirlo así, utiliza método científico. Porque no se puede decir que sea nada más una, vamos a decirlo así, idealización de estos compas, puesto que, por ahí, hay todo un proyecto, por ejemplo, con Charles Fourier, incluso ellos establecieron algunas comunas que fueron realizables y que de alguna forma fracasaron porque se fueron por la cuestión de las, ahí viene el voluntarismo, ¿no? Eso es, a lo mejor, lo utópico, ¿no? Muchas cuestiones se fueron por la cuestión de la persuasión, por la cuestión del gradualismo, del posibilismo, del, incluso, del apartamiento, las robinsonadas, digo, ahí hasta, incluso está registrado el establecimiento de algunas, tipo comunas, fábricas, colectivas, etcétera, con Fourier y con otros personajes de estos. Fracasaron a los tres años, cinco, etcétera, por lo mismo, porque ellos pensaron que apartándose, persuadiendo un poco así a la burguesía, al Estado, etcétera, podían llegar, de alguna forma, con el proyecto histórico que tenían de la idea del socialismo, pero hay bastantes socialismos utópicos, o sea, hay una gran cantidad de socialismos utópicos, hoy en día también hay socialismos utópicos, si nos quisiéramos poner a ver, aquí en Latinoamérica hay socialismos utópicos, que son realmente una caricatura con respecto a ese socialismo, por ejemplo, que sí se estableció mucho antes que el socialismo científico de Marx y Engels, como ellos lo llamaron, pero no era nada más en la cuestión científica, era en lo práctico, así lo veían ellos, así, yo lo quiero entender, ¿por qué? Pues por lo mismo, porque les decía, ellos se podían haber apartado, hacían sus comunas, hacían persuasiones, hay una cita muy bonita en el manifiesto que dice que hay, sobre todo, una parte del socialismo que quiere desaparecer, y yo creo que aquí viene, se liga con lo que decía, estaba mencionando Héctor, que hay una parte del socialismo que quiere desaparecer, el éter que es el que le está, como que poniéndole la piedrita en el zapato, que es el proletariado, si ustedes lo leen, búsquenlo ahí en la parte del manifiesto, y ese es principalmente el que a ellos más les preocupa, bueno, al socialismo de Marx y Engels, ¿no?, que ellos proponían, pero bueno, yo creo que por ahí está más o menos la diferencia, yo creo que Héctor lo explicó muy bien, pero es, no quiere decir que no hayan utilizado métodos de técnica científica, sí lo hicieron, lo que pasa es que era ingenuo, la palabra realmente era ingenuo, de hecho hay toda una, ya con esto me callo, porque no me agote los 15 minutos, hay por ahí un texto, que no recuerdo ya el nombre, donde el mismo Engels explica que realmente no le quería poner el socialismo científico, o sea, como tal, de hecho Marx nunca lo llamó el socialismo científico, fue Engels quien le puso ese mote, pues porque en sus momentos cuando sale ese libro, pues estaba muy dura el debate y los encontronazos, por ejemplo, con Durin y con otros que también se asumieron con el nombre de socialistas en ese entonces, el propio Eugen Durin con el anti-Durin y otros tipos como Fernandín Lassay también, etcétera, y otros tipos, bueno, un poquito ya más adelante con Bernstein y todos estos revisionistas, pero realmente esa es la idea del por qué le puso al texto socialismo científico, Marx jamás le llamó socialismo científico, fue Engels quien tiene la culpa, pero sí es por una cuestión muy política para su momento, y ya. Bueno, un poco es lo que yo les comentaba la semana pasada, que me parece importante como, solo acotarlo, porque eso no es como el tema central, pero que es importante pensar que la palabra utopía en el contexto que aparece en el manifiesto es como peyorativo, como un poco ingenuo como decía Omar, y que sin embargo en América Latina ha tenido una conversión axiológica, y que acá es un motor de cambio histórico también para la filosofía latinoamericana, ¿no? La tensión utópica que menciona sobre todo Cheruti y toda su corriente, es que eso es como justo, como un motor como que hace que se mueva la historia, ¿no? además de la lucha que hace eso. Yo escribí lo siguiente, porque aparte de todos esos debates como más teóricos que estábamos teniendo, a mí me parecía muy importante, aparte de ver la relación entre metodología, punto de vista, etcétera, es una discusión además bastante epistemológica. Lo que decía es que me parecía muy lindo el debate, porque es también el debate que busca las relaciones entre epistemología y metodología científica con posiciones políticas, consecuencias políticas. Entonces, en este sentido, os quería preguntar una cosa en relación a este texto y he escrito, yo creo que en esta obra se puede leer entre líneas la propuesta sobre el Estado de Marx. Deja claro que la génesis del Estado es la historia de la irrupción del capitalismo como relación social. Creo que para Marx en este texto capitalismo y Estado van de la mano. dice hay que buscar la lógica del cuerpo político. Para él esta lógica es la lógica del capital. Entonces, y aquí viene la pregunta, ¿es para este Marx el Estado moderno consustancial al capitalismo? Es que no sé, digamos, se puede plantear una lógica de cómo Marx ve al Estado, pero igual y también no sé si quepa en esta idea entender la lógica del funcionamiento del Estado, porque con respecto a la formulación que se hacen teóricos, políticos, previos, el Estado está muy ligado con el aspecto de la propiedad. podríamos retomar a la idea del log de la propiedad o el espíritu de las leyes de Montesquieu, en ese sentido el aspecto filosófico-político del liberalismo que se transforma en esto del Estado, en un administrador de los intereses, pero no sé si por ahí estaría. Bueno, no, tiene un poco de relación con la pregunta de Dani, pero quisiera recuperar un poco el texto que se expuso a la clase antepasada sobre la diferencia entre lo político y la política y creo que aquí es como importante asumir que Hegel, digamos, tiene una mirada como inserta, como en un progreso, porque ve que esta sociedad política o el Estado, esta que está asumiendo como un bien común o un bien general, sería como el Estado, un Estado mayor de desarrollo que no está aniquilando tanto a la sociedad civil como a estas estructuras familiares, pero sí está como rebasándolas, ¿no? En ese sentido, Hegel va a colocar como a la sociedad política o a la política institucional como la única política digamos posible de la sociedad y en ese sentido creo que es como muy interesante ver que está aniquilando o está coartando otras formas de ejercer como lo político, ¿no? Que se encuentren fuera de esta política institucional o de esta política o de esta sociedad política, ¿no? Porque en sí la política como lo dice Bolívar Echeverría está reduciendo a lo político, ¿no? Está suspendiendo la capacidad como política de los sujetos. Entonces Hegel tiene como esta mirada digamos como progresista o inserta digamos como en un mito del progreso en la que siempre van a existir estas clases pero el Estado sería como la parte como superior o la mayor como expresión de este desarrollo que no aniquila las otras partes pero que sí las rebasa, ¿no? Igual, nada más decir eso. Como retomando la participación de pecas, la exposición del Dani y lo que y la pregunta que hacía sobre el socialismo utópico. Bueno, es complejo igual el texto de Hegel pero lo que alcancé a agarrar tenía que ver con esta idea que propone sobre el idealismo, sobre el descanso que hace ese espacio como como bien lo dijo Andrea, como la reducción del espacio político entendido como este espacio de conformación de un ente social a partir de de los hermanos lo denomina Gruner, no sé exactamente cómo lo denomina Bolívar Echeverría pero como en un espacio en una instancia de formación del acuerdo social a partir de comunes. Entonces, en ese sentido me parecía que Hegel lo que plantea claro en ese idealismo es un Estado preestablecido y es el Estado burgués de alguna manera. Lo que sí me queda como por qué preguntaba por el socialismo utópico y por qué esta idea porque pienso en la experiencia de Inhabitable más encima ayer fue 11 de septiembre entonces pienso en la experiencia de mi paisito neoliberal comprendiendo como este socialismo utópico del que hablaba Andrea en la conformación del Estado como no como el espacio de la disputa sino como el espacio de la superación como de de un paso a paso de la recuperación del aparato burgués entonces en cuanto a a esta idea me parece que está muy cercano y lo planteó el debate también quizás a este idealismo que propone Hegel y es la crítica que a mí me costó mucho leer en el texto en verdad que plantea Marx pero no veo ese espacio constitutivo de lo político que mencionaba Andrea como también me cuesta en este proyecto de socialismo utópico latinoamericano considerar o ver el otro paso más allá de la idea de la recuperación si no es el enfrentamiento mismo ¿se entiende? ¿me explico? perdón la última parte no se entiende es que lo que lo que hago de alguna manera es asociar el idealismo planteado por Hegel al socialismo utópico en el espacio de la superación como a partir de tapas del aparato burgués y no la toma del el progreso del aparato burgués de alguna manera es lo que llevaría al al otro estado de las cosas entonces lo ligo mucho a lo que plantea Hegel Cristian si te he entendido bien querías como ligar un poco lo que proponía Hegel con el socialismo utópico yo considero el socialismo utópico o Marx llama así a los socialistas que quieren mejorar las cosas sin cambiar el orden de base entonces él les llama utópicos porque les dice que el socialismo nunca se va a poder conseguir si hay relaciones sociales de capitalistas así lo entiendo yo y eso en relación con Hegel creo que creo que te entiendo y que está bien ligarlo porque porque Hegel se preocupa porque el organismo funcione bien pero no porque la propia base del organismo implica ya una dominación entonces en ese sentido yo sí que vería la conexión bueno yo creo que sería importante tal vez profundizar un poco en lo que al menos yo pude captar del texto respecto de cómo está pensando Hegel o cómo explica Marx a Hegel según lo que yo puedo entender es que él evidentemente todos ya se ha comentado es un idealista o más bien su perspectiva teórica parte del idealismo parte de del pensar siempre digamos desde la abstracción cómo se explica lo material y por lo tanto entonces eso significaría que él está entendiendo digamos el desarrollo de la historia como el desarrollo de la idea o sea planteando que inicialmente existe una idea digamos que está ahí presente como lo que debería ser como lo justo lo perfecto como mencionaba hace un momento y que trata de adquirir materialidad digamos expresarse en la en el mundo real o mundo concreto pero como el mundo concreto es imperfecto entonces tiene que atravesar por muchas mediaciones para llegar a esa perfección o esa o esa condición digamos justa absoluta digamos en donde como decía hace un momento Marx donde ya se encuentra el final de la historia donde ya la historia va a ser perfecta porque ya la idea ha adquirido una materialidad plena por decirlo así entonces cuando cuando Cristian menciona esto de lo del socialismo utópico evidentemente yo también puedo ver la relación porque pareciera que ese mundo perfecto del que está hablando Hegel podría ser algo así como un socialismo utópico nada más que me parece que aunque si puedo ver esa conexión hay que hacer la diferencia porque socialismo al menos desde los utópicos implica digamos un mundo en el que no existan en las clases en un mundo en el que hay igualdad en términos de la relación sujeto-sujeto pero Hegel no lo está pensando así Hegel lo está pensando como un mundo desigual pero que en su desigualdad digamos encuentra su perfección en su desigualdad encuentra su justeza por decirlo así por eso es que hace un momento que iniciaba Daniel su exposición mencionaba mencionaba algo importante decía lo primero que está diciéndole Max a Hegel es que su explicación está autológica está autológica porque está como el ejemplo del plátano que mencionaba el plátano es amarillo porque es amarillo entonces el estado es así porque así es el desarrollo de la idea porque así la idea encuentra su perfección pero no nos dice por qué está pensando así la idea o de dónde viene esa esa percepción de que la idea debiera desarrollarse así y frente a este método que es de desarrollar la idea que es que es abstracto que está pensando siempre las cosas en relación con esta esta perfección absoluta que casi llama a Dios pero que nunca denomina a Dios en cuanto tal o nunca lo escribe así Max está oponiendo un método materialista dialéctico en el que está o más bien perdón materialista histórico perdón materialista histórico en el que está insistiendo en que en que los procesos y la historia la hacen los hombres y no la idea o sea que la perfección o sea no no digamos no habría tal perfección porque no habría idea o más bien no habría no habría esta idea primigenia que tiene que desarrollarse sino la historia la hacen los hombres de acuerdo a sus propios proyectos y por eso es que al final de la introducción dice que para que se pueda conseguir digamos la emancipación de Alemania que es lo que al final está buscando Hegel con su filosofía del derecho lo que se tiene que lograr es la emancipación del proletariado alemán que es digamos quien encuentra o en donde Marx encuentra la verdadera el verdadero motor de transformación de la historia entonces solamente o sea si si entiendo la relación que podría existir entre socialismo utópico y la idea del Estado en Hegel pero me parece que no es lo mismo porque en Hegel si hay una desigualdad entre los sujetos como mencionaba hace un momento Daniel o sea uno es el monarca con su proyecto de Estado otro es el pueblo que tiene que cumplir su función y así es el Estado porque porque así es la idea ¿no? nada más para regresar al tema que estábamos discutiendo yo nada más quería hacer una pregunta respecto a lo que decía Dani al principio de esta parte de la sesión de que para Marx en este texto el Estado va de la mano con el capitalismo pensar un poco como las otras formas que puede tener el Estado o si el Estado puede pensar el capitalismo ¿no? o sea eso es como ver si se podría pensar o previo al capitalismo o sea figuras estatales o tal vez protoestatales no sé cómo decirlo hay dos ideas en las que ayer estuvimos debatiendo sobre este texto tanto de Hegel o la interpretación de Marx sobre Hegel la primera tiene que ver con con esta cuestión de la filosofía la necesidad de una praxis filosófica y y como esta filosofía de la praxis es la herramienta de la liberación del proletariado viene al final de la introducción y a mí me gustó mucho esa paginita porque ahí se flumbra un tanto más el como que el Marx del manifiesto y no tanto como esa visión filosófica que tiene todo el texto y a mí me gustó como que más esa parte politicona la otra cuestión es que también aquí lo estábamos debatiendo con Tocayo y con Mayra sobre la cuestión de la burocracia porque en el texto se menciona que el poder ejecutivo tiene una ligazón con la burocracia o prácticamente para Hegel la burocracia es el poder ejecutivo y estábamos pensando sobre la actualidad o no del planteamiento sobre sobre la la pertenencia de clase de este sector o si lo podemos pensar más bien como un sector desclasado entonces ayer estuvimos como que debatiendo sobre eso no sé si alguien leyó esa parte le interesó y le produjo algo pero a nosotros nos causó muchas dudas sobre sobre este sector del poder ejecutivo que menciona Hegel porque la premisa básica de Marx es que el Estado es un órgano de clase concretamente un órgano de la burguesía y por eso nos hacía el que pudiéramos pensar en la burocracia como un sector desclasado o que se erige como un apéndice de otra clase no sé ok bueno se ha venido aquí debatiendo mucho esto de la cuestión del idealismo y toda esa onda yo quiero lanzar una también así como los otros compas una pregunta se han dado cuenta que en este pensamiento idealista se hace mucho la referencia hacia un algo así medio escatológico místico etcétera y esto en función precisamente de que por ejemplo a veces parece que no hay concreción en cuanto al tema de la idea si ustedes se van por ejemplo con el caso de Adam Smith habla de la mano invisible entonces fíjense que todo esto esto pues es obviamente una ¿cómo decirlo? es una consecuencia de su tiempo de obviamente de un nuevo paradigma ¿no? que en su tiempo estaba funcionando con el me parece que estaba funcionando precisamente con el proyecto burgués esto a condición de la pregunta de Dani porque me parece que todavía no había esa concreción con respecto a qué era lo que estaba dando precisamente como lo diría en palabras de Hegel el autodesarrollo por ejemplo de la idea pero ¿qué es la idea? ¿qué es la idea? y eso la idea si ustedes lo van a también a buscar en otra categoría Hegel la va a manejar como el concepto o si no como el espíritu absoluto muchas veces se ha dicho que Hegel o sea es muy grosero agarrar y decir que es Dios quien está atrás impulsando precisamente ese autodesenvolvimiento de la idea o incluso por ejemplo la cuestión de la mano invisible en el tema de Adam Smith y digo estoy citando nada más dos ejemplos todavía hay más pensadores por otros terrenos para no citarlo nada más en el terreno de la filosofía de esa indeterminación por ejemplo vamos a decir del tema de lo causal que da el desarrollo o el desenvolvimiento o el desenvolvimiento de eso regresese un poco más atrás por ejemplo también con Kant y con la idea del neumo me parece que es entonces ahora se hablaba sobre esto sobre la cuestión de la igualdad etcétera que no es este es parte del discurso o el paradigma del lenguaje burgués digo si se hablaba que si era o no el socialismo utópico idealista etcétera o si era burgués etcétera o no bueno pues ahí está el mismo lenguaje el lenguaje de la igualdad etcétera yo creo que a mí me parece no sé lo que ustedes mejor piensen me parece que precisamente es el idealismo parte precisamente de esa indeterminación de decir que es la parte voluntariosa una parte así como no reconocida del individuo que le da precisamente como ahorita lo explicaba un poco Joel el impulso al desarrollo de la propia historia porque aquí se está hablando de la historia no se está hablando de un fenómeno en específico Hegel piensa siempre en la historia está hablando en una filosofía de la historia entonces ese desenvolvimiento de la historia pues está indeterminado precisamente por esta causa de la inestabilidad del proyecto del proyecto burgués que está en boga o por establecerse yo nada más quería poner eso sobre la mesa porque este aspecto de la materialidad y sobre el idealismo pero ojo yo vuelvo a insistir aquí Marx no es el mejor Marx si me meto un poco más podríamos decir que es un Marx también idealista materialista si se pudiera dar el caso a lo mejor parece que no concuerda esa idea pero ustedes vean de donde él hace la determinación de los propios postulados y no es tan marxista como ya lo mencionó muy bien aquí el compa al huicho y es me parece un poco hasta contagiado más de Hegel que de un materialismo nada más me quedo con ese comentario para que pase otra compa si bueno pues yo les mencionaba que si ustedes les habían tomado en cuenta que para esos momentos cuando Hegel regresando a Hegel está hablando sobre el autodesenvolimiento de la idea digo un poquito unos bueno no un poquito algunas décadas atrás y también por el terreno por ejemplo de la economía esto de la mano invisible también que tiene que ver con una un impulso es decir el impulso así medio místico tipo escatológico en pocas palabras indeterminado que da el desarrollo de lo que es la historia tiene que ver mucho con el aspecto del idealismo precisamente del proyecto burgués ahora recordaba que precisamente en un comentario que hacía Joel hablaba sobre precisamente el estadio anterior sobre todo el paradigma en el proceso de transición que era el aspecto de la manufactura y sobre todo el proyecto del estado absolutista y la instauración por ejemplo de las monarquías pues hay un impulso de carácter divino que es lo que de alguna forma legitima la instauración por ejemplo del poder político de las monarquías y el desarrollo por ejemplo también del poder sobre los siervos en este caso de los señores feudales etcétera pues ahí está como que el impulso que está de alguna forma legitimando pues la instauración de ese poder de ese orden vamos a decirlo así en el periodo de las monarquías que es un periodo de transición ya hacia lo que es la fase del capitalismo en ese proceso de querer instaurarse pues está también en la parte de la ciencia o el pensamiento o el paradigma entonces Hegel es parte de ese proyecto tanto como Adam Smith como otros personajes que de alguna forma tratan como que en ese proyecto hacer a un lado la cuestión que traen arrastrando de la legitimación divina pero si ustedes se ponen a ver eso del autodesenvolvimiento de la idea la mano invisible y otros en otros terrenos más pues aún así es indeterminado el tema de lo causal que da precisamente el impulso al desarrollo de esa filosofía de la historia ¿no? me parece que yo a lo que apuntaba esa es la parte del idealismo en el que se está todavía trastrabillando por ejemplo el proyecto burgués ahora les decía incluso este texto que trae una muy fuerte influencia hegeliana pues es muy aunque suene así medio raro es muy idealista materialista este texto de Marx porque aún inclusive se ven en él los resquicios de la indeterminación por ejemplo de la instauración del proletariado y de otras explicaciones que Marx incluso todavía no se atreve tan a desarrollar porque también está en ese proceso de inestabilidad que obviamente ya más adelante lo va a retomar un poco del socialismo utópico de la economía política etcétera etcétera de las tres fuentes integrantes que se dicen del marxismo pero bueno nada más quería apuntar eso porque ahora que estaban debatiendo esto del idealismo y el materialismo pues si tiene de alguna forma causales directos que lo lo tratan de explicar el por qué esos autodesenvolvimientos pero bueno más adelante a lo mejor ahonda un poco qué es lo que toma Marx de Hegel ya me sigue generando mucho ruido esa combinación que se está haciendo de idealismo y materialismo porque son son dos concepciones del mundo completamente contrarias y tienen un texto en un texto denominado sobre los dos temas bien entonces no sé si le estoy entendiendo bien o mal y si no que me lo aclare el carácter idealista no es una propiedad de la burguesía el carácter idealista solamente es una forma de concebir la realidad entonces puede haber idealistas en otros modos de producción anteriores o en los que vengan o no sé si es que vengan más pero a mí me parece que hay que aclarar bien ese punto porque no yo no consigo un materialista idealista ni un idealista materialista yo creo que son cosas completamente contradictorias o es una cosa o es la otra la cuestión es que te definas lo que sí se podría a lo mejor diferenciar es en el método en si es uno metafísico o si es dialéctico porque allí es donde está la diferencia si partimos de la idea o si partimos de la materia y luego si nos quedamos en lo abstracto en lo que está desligado de lo demás o abarcamos la generalidad concreta viendo a cabo los aspectos que se componen ahí y cómo se están relacionando entre ellos nada más no sé si Omar quiera responder algo o ampliarlo o algo pero hasta ahí gracias bueno fíjate Rubén que nunca hay sistemas puros no hay sistemas puros así total netamente materialistas ni netamente idealistas ni en la filosofía ni en el método ni nada de eso fíjate que un materialista idealista no dicho por mí dicho por Marx y Engels se llama Feuerbach precisamente el ataque a Feuerbach y lo que retoman las partes porque por eso digo no hay purismo en esto las partes que retoma Marx de Feuerbach es precisamente de alguna forma la crítica pues a cierta forma bueno cómo explicártelo para que me trate bueno en un primer momento como todos sabemos Marx también coqueteó con Feuerbach por la crítica que le realizó a Hegel sobre la cuestión de la idea la indeterminación que es lo que sucede y aquí es donde yo digo que no está el purismo que precisamente Feuerbach ve que las cuestiones materiales son las que dan precisamente eso que Hegel no alcanzó a explicar ese desenvolvimiento de las relaciones es lo que sí ve Feuerbach cuál es el problema o sea él ve que son las relaciones materiales Feuerbach lo que no ve es precisamente qué es lo que lo está impulsando o sea los motores los causales eso es cuando Feuerbach quiere regresar ahí a los causales no a las relaciones concretas a lo ya dado en sí ahí es donde entra su idealismo de Feuerbach y precisamente esa es la crítica que le hacen pues Marx y Engels que en un momento coquetearon con él y si se ponen de algún lado ellos después de la crítica Feuerbach precisamente está el librito este de Ludwig Feuerbach y no me acuerdo cómo se llama que es de Engels más adelante ellos mismos van a agarrar y Marx va a decir bueno pues yo si me pongo y me sitúo en algún lado pues le aplaudo a Feuerbach es el ver las relaciones materiales sin embargo los causales pues no fueron como tal materiales fueron idealistas también por eso yo decía que aquí Marx se ve un poco tan idealista y marxista y los purismos no pueden existir cuando ya ahora sí me parece digo desde mi perspectiva no quiere decir que yo tenga la onda me parece que cuando Marx sí se convierte a diferencia por ejemplo de Feuerbach en un idealista y que aquí sigue siendo me parece que en este texto un tanto idealista materialista si lo queremos decir así Marx es cuando ya se va ahora sí a los causales materialistas que son propiamente las relaciones de producción producidas por otras relaciones de producción ahí sí ya es un pinche marxista más maduro precisamente pues es la idea que trae este Althusser con esa ruptura epistemológica que tanto se debatió en la academia porque precisamente se vio bueno yo creo que a lo mejor todos ahí conocieron todo ese debate ese gran debate entre el marxista humanista y el marxista cientificista o objetivista como le quieran decir porque precisamente sus preceptos de donde partía Marx eran un tanto más hegelianos idealistas aunque veía relaciones materiales y fíjense ahí es donde está la diferencia yo nada más quiero apuntar eso la diferencia de entre el causal a lo ya dado Hegel vela el desenvolvimiento de la idea fíjense lo revolucionario de Hegel es me parece tal vez como tú inclusive lo mencionaste la parte del método la dialéctica pero no lo aterriza esa es la única parte no lo aterriza relaciones materiales causales o sea de donde parte su visión es totalmente idealista etcétera me parece que yo creo que ahí está la diferencia entre eso por eso decía que no existen los purismos o eres materialista o eres idealista hay resquicios entre uno y otro y la historia hoy en día bueno me parece que en otras filosofías se sigue incluso hoy en día dando esa especie de eclecticismos medio grotescones incluso con los posmodernos a veces son materialistas pero un tanto idealistas a la hora precisamente de sacar los causales me parece que es eso pero bueno no sé que piensen pues no sé yo creo que a mí me estaba gustando el debate que por un lado tenemos toda la cuestión epistemológica y quizás pues no hemos debatido tanto de la cuestión política que creo que también está implícita en el texto y que para nuestro seminario además pues nos sirve mucho porque ¿cómo pensar hoy el Estado? y bueno pues la pregunta que os hice antes pues sigue ahí claro que ha habido Estados no capitalistas antes pero pero desde que el capitalismo se impone como relación social bajo mi punto de vista se monta sobre la estructura estatal entonces no podría haber capitalismo sin Estado aunque es el planteamiento del neoliberalismo exacerbado entonces creo que que teniendo eso claro pues hay dos cosas problemáticas una pensar el Estado como posibilidad emancipatoria dado la ligazón que tiene con el capitalismo y y otra bueno sobre todo esa creo que para el tipo de estudios que hacemos pues este tipo de textos y de análisis vienen muy bien tanto para pensar el papel que puede jugar el Estado en determinados conflictos o momentos históricos y y también pues eso en pensar que pues que es bastante problemático pensar el el Estado en un sentido emancipatorio y ahí lo dejo a ver mira hay un punto que no se ha tocado aquí con todo esto digo con esto que nos hemos enfrastrado entre el idealismo el materialismo el Estado que digo bueno ese es el punto central de la discusión pero está el tema del derecho porque así se llama la obra y ahí tiene mucho que ver la parte del derecho recordemos que Marx también estudió derecho estudió historia y filosofía a su vez y ya por su cuenta se hizo un poco estudioso de la economía política pero ahí está de entrada el tema del derecho incluso hasta en el título que a lo mejor no lo no sé digo a lo mejor ahorita si Dani lo vio lo tocó no sé porque digo bueno ya me me conecto un poquito más tarde pero esto esto del tema del derecho tiene que ver con el debate también en el entorno en el que se estaba generando la discusión de la estructuración de lo que es el Estado a partir precisamente de las teorías juridicistas del Estado que fueron las que más en boga se desarrollaron por parte de la legitimación del Estado burgués ¿cuál es el bueno todos recordamos por ejemplo el caso del espíritu de la ley es que por ahí creo ya se citó el caso de Hank Helsens por ahí hay un un muy buen juridicista como Hermann Heller que tiene un librote que se llama la teoría del general del Estado pero bueno los contemporáneos de Marx que eran por ejemplo de estos tipos que por ahí incluso ellos hasta reputan muy feo a Marx y todas estas ondas con respecto al tema del derecho pero el tema del derecho tiene que ver con la parte de la justificación me parece como ya lo sabemos y la perspectiva juridicista de la instauración a partir del contrato social que estaba muy fuerte recuerden por ahí también metan a Rousseau metan al propio John Luke como precisamente ese espíritu de las leyes es incluso hasta la creencia un poco vamos a decirlo así pues sí muy subjetivista que las leyes son las que generan la cohesión de lo que es propiamente la protestad de los individuos para aglutinarse en un Estado ¿no? en todo entendiendo el Estado como esa amplitud ¿no? no nada más como el ente ¿no? el aparato represor el aparato que tiene funciones administrativas técnicas etcétera sino también con la parte de la soberanía del territorio etcétera entonces todas esas teorías que estuvieron muy en boga en su contexto son parte precisamente de vuelvo a lo mismo esa forma de la visión del proyecto burgués que se está instaurando y que se está impulsando para el nuevo orden burgués por eso hay una línea como que histórica ya después más adelante Marx lo va me parece a explicar mucho mejor cuando se meta en el texto este de la lucha de clases en Francia y en el crítica programa de gota sobre la cuestión de la joya de la corona así le va a decir en una metáfora la burguesía logra coronar ahora sí su orden vigente poniéndole la joya de la corona cuando ahora sí se configura la perfección del Estado que logra darle espacio a todo el fraccionamiento de las burguesías para que pueda ahora sí gobernar digo ya me estoy metiendo a lo mejor y adelantándome a otros terrenos pero es esta parte del derecho que viene de alguna forma ahorita en este término filosófico tratando de velar del por qué la instauración del espíritu de esas leyes que aglutinan para la sociedad de alguna forma como fetichizada pues su potestad hacia ese ente que parece alejado de ellos que es el Estado no se mete tanto así en forma directa pero ya lo viene trabajando me parece que nada más ese era el punto sobre el derecho pero si alguien quiere ahondar o vio otra cosa pues bueno estaría bueno que lo comentara ya Dani ¿quieres comentar el punto que escribiste? No, solo era una recomendación bibliográfica porque básicamente lo que dice Marx del derecho obviamente es el aparato de justificación que funciona mediante el mecanismo del fetiche y de hacerlo pasar por ciencia exacta además hay muchas cosas cruzadas ese fue Hans Kelsen sobre todo el que planteó eso y la crítica así yo más fuerte que he visto desde un punto de vista materialista es la de Pasukanis Pasukanis es un jurista de la Unión Soviética entonces aquí en el interés de ese tema los textos de Pasukanis son muy buenos listo pues bueno hasta aquí ha sido todo ha sido muy agradable veros de nuevo esto me parece una experiencia fabulosa y bueno pues se han dejado temas abiertos y eso es bonito también que las cosas nunca quedan cerradas ni claras así podemos seguir pensando así que muchos besos y abrazos y nos vemos el siguiente viernes vamos a ver